Buenas tardes o noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Saber Vivir a través del canal Amphibia. Para quienes aún no sepan de qué va este programa, es un programa de debate que busca dejar registro de todas aquellas cosas que a nosotros como dibujantes nos suelen ocurrir. Y para aquello tenemos la presencia de colegas que nos van a ayudar con eso. Tenemos la presencia de Cristiano Kolomansky, el excelente rotulador y en este último tiempo autor completo de cómic. Muestre su cómic, colega. Mi primera obra completa, llamada Injusticia, publicada por Ariete Producciones. Y junto a Diego también tenemos Control, en el cual él hace los dibujos, yo hago los rótulos y este es un cómic que salió en Estados Unidos. Exacto. Además... No contamos con la presencia de alguien. Sí. No, pero también primero quería comentar que para que ustedes participen, nos comenten sus experiencias o hagan preguntas, sobre todo con este tema, tenemos la presencia de nuestro productor, el Carlos Anduesa. Hola. Carlos. Y por primera vez tenemos la ausencia de alguien, que es la Rojito Escarlata. Se nos encuentra enferma y no pudo asistir hoy día. Pero el próximo martes, sí, se va a recuperar. No es que mandele saludos. Se va a recuperar, hay que tenerle fe a esa mujer. No le envíe el saludo, se envíe la etapa sin. Eso mismo. Pero ya el próximo martes estaremos con ella, como siempre. El tema de hoy día se llama Talleres y Educación Artística, cuando te transformas en el profesor Jirafales del cómic. Una pequeña introducción al tema. El 2015 comencé a participar en un proyecto de cómic, perdón, en un proyecto educacional sobre cómic, pero para el Ministerio de Educación. A mí se me contactó, se me enviaron un currículum, me capacitaron, todo un montón de cosas. Y el foco de esto era enseñarle a los chicos de distintos colegios a hacer su cómic, y luego ellos lo replicaban en sus propios colegios. Esto yo primero lo partí en Santiago, aunque lo voy a dejar en pausa esto, porque esto fue el primero en el 2015, y luego en el 2016, la invitación se extendió al doco, a Cote Carvajal, y se me va a dar Claudio Gaete también, a participar dentro de este evento. Y vamos a partir primero con las regiones, porque este proyecto se extendió de tal manera que había que enseñar cómic a distintas partes de Chile, distintos pueblos, distintas ciudades. Al doco el año pasado le tocó hacer clases en Rancagua, y este año en Santiago. Y a mí me tocó hacer clases en siete ciudades del norte. Como podrán tener una idea, fue bastante decastante, porque fue todo casi de corrido, y el objetivo de este programa es que dejar registro de todas aquellas cosas que a nosotros no ocurrió, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que nosotros no esperábamos que fuesen a ocurrir, porque yo al menos hace tres años atrás nunca esperé, y nunca quise tampoco, serme profesor de cómic. No, uno piensa que no tiene la vocación pedagógica, y de repente te ves enfrente de una sala llena de niños, y dices, ostras, ¿cómo lo hago? Para que no suene a alguien que vayan a terminar llamando a garabineros, diciendo alguna burrada, pero al final se terminan aprendiendo ciertas cosas, así que no, vean. Sí, a ver, para que tengan una idea, nosotros nos colocaban enfrente de una sala donde habían al menos cinco colegios, cada colegio llevaba dos profesores y dos alumnos, y teníamos un manual, que teníamos que intentar explicarles a los muchachos en dos días, un manual que tiene por lo menos pensado que sea para diez días. Entonces era un resumen gigante que había que hacer solamente en dos días. Y cuando comenzó esto, al menos en regiones, hay una gran diferencia, y por eso yo también estoy diferenciando tanto lo que fue regiones con Santiago. En regiones, bien se puede entender que la disposición de la gente es otra. La gente le parece novedoso que uno vaya a enseñar cómic, a lugares que... y a gente que nunca pensó que podía hacer este tipo de talleres. Hay una disposición distinta. A ti tengo con Rancagua, donde parece que la gente lo tomaba bastante como novedad. Mira, antes de explicar mi relación con Rancagua, que es una nociera que no conocía, para los que están... desconocen más o menos de qué va esto, Para poner un poco de contexto, el Ministerio de Educación tiene su planteamiento de mallas curriculares aplicadas a las corporaciones municipales, que son las que manejan el sistema docente de las escuelas municipalizadas. Esto no era para todo tipo de colegios, sino eran escuelas municipalizadas que dependen de las corporaciones de cada ayuntamiento, en las cuales postulaban a una serie de talleres que trataban de utilizar lo que eran las tecnologías de la información y el conocimiento. Utilizar no solamente Internet o las redes sociales para poder desarrollar las propias redes sociales de los alumnos, sino que mediante las tecnologías de la información y el conocimiento desarrollaron una serie de actividades o productos creativos. Entre ellos estaba el cómic. Y a nosotros nos llamaron los de este proyecto, que se llama Proyecto Enlaces, del Mineduc, para poder desarrollar estas clases. Como bien les comentaba Diego, el desarrollo que se presentaba partía con una capacitación que a él le tocó en el norte, a mí le tocó el año pasado en la sexta región, en la cual recibíamos en esos talleres de dos días a alumnos y profesores escogidos de colegios que habían postulado a este taller y les hacíamos una capacitación de dos días de cómo hacer un cómic a raíz del apoyo de un material visual que nosotros manejábamos, que era un manual. Y bueno, yo me tomé mis... me... hice lo que quise y básicamente creé un PowerPoint más visual para poder explicar cómic. El objetivo era que ellos aplicaran e intervinieran este taller de cómic en sus propios colegios y lo duplicaran en dos talleres con 20 alumnos para poder ya desarrollar algo más allá de lo que les enseñan en los colegios como matemáticas, ciencias, religión, etc. Claro. Ahora, un tema que tú rozaste y que igual es bueno darle harta énfasis que es, sobre todo, eran colegios... Municipalizados. Municipalizados. Escuelas. Pero con riesgo social. Sí, bueno... En su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran colegios de riesgo social. Eso quiere decir que probablemente eran chicos que no tenían tanto acceso a cultura o a tipo de talleres del tipo que estábamos nosotros enseñando. Y además, pequeño paréntesis, que la gracia es que si ustedes han participado en distintos talleres, no necesariamente como el que hicimos nosotros, pero sí hicieron talleres en colegios, contarnos su experiencia, contarnos cómo fue llevarlo, porque cada grupo tiene su propia personalidad. Por ejemplo, yo me he encontrado con alumnos de colegios que tenían un 90% riesgo social, pero también me he encontrado con alumnos que no tenían riesgo social y las cualidades creativas de cada alumno o de cada colegio variaban mucho. Habían colegios que eran muy, muy interesados en el tema artístico y otros que no lo eran tanto. Colegios que en la capacitación se veían como muy motivados en el taller y cuando uno los visitaba no lo eran tanto. Yo me quedo con tres o cuatro colegios que me he encontrado, algunos en la sexta región, a mí me tocó visitar hasta Santa Cruz. Paréntesis, si visitan la Santa Cruz vayan al Museo de Colchagua, es la cuestión más impresionante que he visto jamás en Chile en cuanto a museos. Y me he encontrado con alumnos, como por ejemplo en un pueblecillo cerca de... Era un caserío cerca de Chimbarongo, en los cuales los alumnos que desarrollaron el taller desarrollaron un cómic muy entretenido, muy creativo, y en la capacitación ellos les interesaba desarrollar un cómic en el cual mezclaba un montón de cosas que yo como citadino no conocía, como por ejemplo hacer un submarino hecho de mimbre, Chimbarongo, para rescatar a unos grupos de marineros chinos que se habían perdido en un envase que se llama Embanse Viejo, que queda por la zona. Entonces, el hecho de mezclar conceptos de su entorno con la creatividad de las cosas que ellos ven termina generando una sinergia muy interesante y eso para mí me generó mucho cariño, mucho apego, sobre todo con ese colegio, con los alumnos de ese colegio. Una cosa que dejar clara, que en el fondo el taller buscaba que dentro de la capacitación los chicos hicieran un cómic, junto con sus profesores. Tú me recordaste con esa experiencia que a mí me tocó, creo que fue en Paine, acá fuera de Santiago, un curso que estaba haciendo un cómic de caballos y eran distintos tipos de caballos. Uno piensa que hay un solo tipo de caballos, además están los ponis, están, no sé, pero la historia eran distintos tipos de caballos que tenían un conflicto entre ellos. Entonces te da a entender que, claro, el material que ellos obtienen para poder producir su propia historia es el ambiente más cercano que tienen y tú puedes ver una gran diferencia, por ejemplo, con chicos de ciudad. En el caso de Santiago, que todo era videojuego y cosas así y en el cambio, al menos en Paine o fuera de la ciudad de Santiago, era otro material, era más relacionado con el campo o relacionado con cosas con, no sé, en el monte, por ejemplo, eran cosas relacionadas con brujería, con... O también, por ejemplo, en el monte hay una... hay una sucursal de superpollo, una planta procesadora de superpollo y todo gira, un sector del monte gira cerca de esa planta. Entonces también las historias que me contaban eran relacionadas con esa planta, con su universo más cercano. Entonces, una pregunta que yo te quería hacer, ¿qué tan importante es para un niño que por lo general no tenga interés en hacer un cómic, desarrollar un cómic? Por ejemplo, los niños que iban a la capacitación los escogían los profesores porque les gustaba el cómic. Muchos dibujaban manga, otros eran los creativos o los más volados del curso. Pero, en tu caso, ¿por qué crees que es importante que desarrollen un producto cómic en una escuela municipalizada? A ver, yo descubrí que cuando los muchachos, tú les planteabas la... la misión de contar una historia, yo creo que ni ellos se le dan cuenta que había una gran necesidad de contar historias. Ya. O sea, tenía una cantidad de cosas que ellos podían contar y encontraron la fórmula de poder hacerlo. O sea, de aquellas cosas que ellos pueden ver en la tele, historias grandes que suceden mil cosas y personajes buenos y personajes malos. Sobre todo personajes malos que les encantaban los muchachos, no sé por qué. ¿Nazis? ¿Te encontraste con niños que hicieron apología en nazismo? No, no, no. Tanto así, pero así... ¿En serio? Empainé. Empainé. Cosas raras que se encuentran... No, no se encontraban historias muy raras, pero a mí me tocó, por ejemplo, ver mucho... que querían llevar a sus personajes de videojuegos a otro tipo de historias. Sí. O sea, ellos sentían que lo que jugaron estaba muy bien, lo pasaron muy bien con el juego, pero además querían sumar la experiencia de las cosas que ellos a lo mejor les hubiese gustado que los personajes vivieran. Ya. Se podía traducir también en broncas, que yo recuerdo que había un grupo de chiquillas que les caía mal otra chiquilla porque esa chiquilla estaba con un chico que a ellos les gustaba. Sí, eso, eso, tío. Ya, dale, dale. Que te vente como una que... Sí, y dentro de la historia, bueno, dentro del cómic, ¿no? ¿Qué pasó de verdad? Las chicas mataban a la otra chica y se quedaban con el chico que les gustaba a ellas. Estranjamente yo le dije a la profesora oye, ¿le parece bien esto? Usted que está haciendo una joven es tan divertido que están haciendo las muchachas. ¿Tú te acuerdas cuando fuiste de profesor oyente a una clase que yo te invité? En el cual había un chico, este era Santiago, me estoy saltando un poco, pero... Había un... Estábamos contando una historia, estábamos contando... El cómic tiene que tener cuatro páginas y para poder organizarlo todo, las primeras... La primera tenía que ser de introducción con giro, las dos siguientes de desarrollo y la última de ese enlace final. Y no me acuerdo bien de qué iba la historia, era un viernes en la tarde, Diego vivía cerca, por lo cual le invité a que fuera como de oyente para ver si... Si... Si lo hacía bien, etc. Y había un cabro que tenía una historia súper buena, que era de una especie como de un antihéroe que de repente estaba tomándose una cerveza un viernes en la noche en su casa y decide pescar su ballesta e ir a matar a la ministra de educación. Sir apologías. Estuvimos una hora, y ahí va en relación al tema de poder mostrar según qué cosas, o filtrar según qué cosas. Estuvimos una hora, los dos profesores de ese colegio, dos profesores de otro colegio, Diego y yo, tratando de ver cómo poder sacarle el ansia asesina que tenía este niño de poder expresarse en una solución de un cómic en el cual él estuviera, él y su colegio, su team, estuvieran conformes, pero que básicamente no sea tan evidente como puede hacer una apología al asesinato de una ministra. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo lo solucionamos? Sí, no se lo recuerdo. Pero coméntalo tú, porque yo creo que lo traje el tema. Después de una hora tratando, en la última viñeta ya había lanzado el compadre la ballesta y la ballesta había clavado en el pecho de la ministra, tardamos una hora en convencerlo para que, en vez de que sea una ballesta con punta de flecha fuera con un beso como chupones, como ventosas, con un letrero que dijera al final de la flecha educación gratuita para todos. El niño quedó contento porque había mostrado toda su violencia sanguinaria y no habíamos matado a la ministra y terminamos el cómic de una forma creativa. ¿A qué voy? Tú te das cuenta que cuando de repente tú visitas un montón de colegios de distintas zonas urbanas, rurales, de montaña, no tengo idea, muchas veces utilizan sus propias experiencias para poder contar sus historias, entre ellas experiencias fuertes que tengan que ver con sectores de violencia. Y a mí me ha tocado visitar colegios como por ejemplo estuve en la Santa Julia, en una escuela de Santa Julia, en el cual un cómic de violencia lo utilizan como forma de psicología inversa para poder no utilizar la violencia para solucionar los conflictos. Y ahí te das cuenta que las ganas que tienen los niños en expresarse, sea en dibujo o sea en alguna de las otras materias que también permitía el proyecto enlaces para poder desarrollar, léase videojuegos, léase video, léase robótica, todos querían expresarse de alguna forma. En mi opinión creo que el taller de cómics si bien era el que más cabeza le ponían, era el que más permitía jugar con la imaginación y la creatividad para poder contar historias que no solamente se podían grabar en una cámara sino que al traspasarlas en el papel ellos podían viajar a cualquier universo. Y tocaba ver bastantes historias fuertes, por ejemplo, yo recuerdo mucho que, y esto era consensuado con los, con los, tanto alumnos con los profesores que era el tema del bullying. Sí, me tocó mucho ver que historias de bullying que terminaban en algo positivo, eso sí, no terminaban trágico, o casos que, yo recuerdo que había una profesora con un alumno que hicieron una historia de fútbol donde un chico que no podía jugar fútbol por discapacidades físicas terminaban jugándolo y terminaban incluyendo, entonces era todo un tema de inclusión social. Claro. Lo que me llamó la atención de eso fue que eran los chicos los más interesados más que los profesores. Los profesores estaban interesados, pero todavía esa vibra de crear. Ahí yo me encuentro con, mi experiencia se topa con distintos tipos de colegios. Sí. Siendo escuelas municipalizadas, hay colegios en los cuales yo me he encontrado en los cuales los profesores muestran interés y hay otros en los cuales los profesores los escogieron para llevar allá, para asistir a ese taller, entonces como que no tienen mucha o interés vocacional en ese sentido de ir a un taller de algo por lo cual no enseñan por lo general el convenio en su colegio y en otros en los cuales sí lo hacen. En aquellos colegios donde los profesores lo veían como una especie como del taller, como una especie de obligación por parte del director de ir a ese taller que el jefe de UTB había postulado, la vocación, las ganas de hacer algo entretenido si no había alguien o un profesor que fuera a visitarlos como en mi caso que yo iba dos veces a visitar los colegios para motivarlos, el taller no llevaba a ningún lado y me he encontrado con muchos o no muchos, no voy a ser exagerado, pero me he encontrado con algunos colegios en los cuales el desarrollo de un taller de cómic no por el hecho de generar apología al cómic sino que el hecho de poder desarrollar algún elemento que generara una ventana creativa a los niños que están asistiendo en algo que no es habitual en ellos se perdía un poco y claro, eso me generaba un poquito como de frustración porque no por el hecho que vayan niños a unas capacitaciones que sean lo buenos para dibujar el resto de los 20 alumnos sean buenos. A mí me tocó una vez a propósito de lo que estáis contando que yendo a un colegio que no estaba en Santiago para que quede la nubolosa que me tuvieron esperando afuera 15 minutos antes de entrar a la sala a ver cómo estaban desarrollando los cómics. ¿Ya? ¿Por qué? esos 15 minutos consistía en básicamente arrancar para adentro avisar que está la persona del ministerio esperando afuera agarrar chicos meterlos en una sala ascender los computadores y decir que recién está partiendo el taller. Ah, sí. Yo me he encontrado con eso. Sí. Sí, me he encontrado con eso. Algunos, pero... Se huele, se huele. Si uno entiende, no perciba el tiro el momento en que estos tipos me están chamullando. Pero eso te habla mucho también un poquito de cómo es el sistema educacional. Es decir, uno no puede a raíz de estar desarrollando un taller de cómic o un taller de vídeo o un taller de robótica emitir un juicio sobre cómo es la educación municipalizada. Pero si te das cuenta que este tipo de elementos son en algunos casos tomados como elementos extra que si bien aportan la ejecución de ellos generan una mayor cantidad de recursos y problemáticas que le pueden generar al profesor a cargo. Entonces, el beneficio que nosotros entregábamos de poder desarrollar un cómic o enseñar cómo se hacía un cómic a veces se chocaba con el día a día de cómo llevar una escuela. Y claro, en ese sentido uno no puede aportar ni puede decir nada más allá de te ayudo en lo que pueda en vez de ir a supervisar cómo lo están haciendo y anotar, ayudarlos. Por ejemplo, varias veces me tocaba ir a visitar colegios y ver que estaban un poquito faltos de motivación. Entonces, compadre, ¿en qué sesión estás? No, estoy en la cuatro. Yo me encargo. Y empezaba histriónicamente, bueno, no sé qué, la creación de un personaje estar y tal cual. Pero, a raíz de la pregunta que te hice hace un rato, el hecho de desarrollar un taller y de potenciar la creatividad, yo creo que ayuda en un sistema en el cual no potencia mucho la creatividad de los alumnos. No, no, y de hecho uno lo podía ver incluso los profesores, los profesores que no estaban interesados en el asunto. ver que no apoyaban, no veían como una ventana de que los alumnos pudieran desarrollarse incluso comunicacionalmente, sino que hubieran que terminar siendo artistas. Pero sí, siendo gente que es capaz de crear historias, de saber comunicar algo, de sentirse propios creadores de lo que ellos propusieran. Claro, no todos los niños nacen creadores, tampoco todos los niños desarrollan la creatividad de una forma artística, sino que hay algunos que son más cerebrales, etc. No, pero me tocó a mí ver casos que había chicos que sí lo eran y los profesores viendo el WhatsApp. Entonces tú también, claro. Me tocó dar una vez una clase en la cual, en la capacitación tenía cinco colegios, de los cuales eran dos alumnos, dos profesores por colegio y después de almuerzo ya chicos, vamos a empezar con la siguiente talla, vamos a empezar a, no sé, a crear el guión. Profe, ¿qué? ¿Puedes esperar un segundo? ¿Pero por qué? No, es que en el celular está jugando el Madrid, entonces quiero ver si puedo terminar de ver el partido, está jugando a la Champions y quiero ver. ¡Hostias! Entonces, curiosamente, ese profesor que era, básicamente, no le interesaba el taller y que desarrolló ese nivel, si yo le digo es un profesor mío, me gira la cara una hostia. Si yo fuese alumno o si estuviéramos intercambiados los papeles. Ese profesor en el taller, en su colegio, chapó. Era profesor de gimnasia, no era profesor ni de UTP ni de artes plásticas, era el profesor de gimnasia de ese colegio rural al cual lo habían enganchado con el taller, que se mandó ese comentario y yo lo puse en mi lista negra, pero cuando fui a hacer el taller, cuando fui a ver cómo estaban desarrollando el taller, el taller estaba bien desarrollado. Entonces, uno aprende a darse cuenta de que hay profesores que no están interesados, hay profesores que sí están interesados y otros que lo hacen de forma retroactiva, o sea, que lo hacen después. Pregunta, ¿tú sabes si los colegios privados hacen esto? Yo en lo personal no lo sé. Yo sé, a ver, lo que yo he visto, pero no sé si todos los colegios, los particulares, privados, ¿cómo se muestran los que son mixtos? Se me olvidan, subvencionados, subvencionados. Y en privados hay algunos colegios que sí hacen eso, que en el fondo contratan a un profesor extra para estos talleres que hacen en la tarde y se les paga, pero no es del ministerio. Es como particular, de cierta manera. Sí, yo estuve preguntando en algunos colegios, de hecho me ofrecieron una vez ver la posibilidad de hacer un taller de cómic en un colegio en Melipilla. Ya con eso ya no podía hacerlo, porque claro, o sea, lo que pagaban, la hora hombre que pagan a los profesores que no son pedagogos es como la mitad de la hora hombre de lo que le pagan a un profesor. Hora lectiva, 40 minutos. Y claro, un taller en Melipilla una vez a la semana a las 9 de la mañana significaría gastarme la plata poco menos que en la locomoción, en el viaje, etc. Entonces, no. Pero sí me hubiese gustado la posibilidad de desarrollar aunque sea un taller. También me tocó la experiencia que en un liceo bastante conocido, el liceo de aplicación, el taller que desarrollamos, que es ahora que desarrollamos el proyecto enlace, ya lo hicieron, lo terminaron, lo replicaron y ellos mismos por su cuenta utilizaron lo que les enseñamos de cómo desarrollar cómics para ellos hacer una especie como de materia adicional a las clases de inglés y de lenguaje. aparte del taller de cómics, sino que ellos utilizaron el cómic como para hacer una nota adicional e hicieron una serie de cómics sociales que de hecho están todavía expuestos en el liceo de aplicación para alumnos de quinto octavo, creo que son. entonces se dejó una pequeña semilla dentro de esa escuela, de ese liceo para poder seguir desarrollando cómic. Y de hecho, uno de los alumnos que fueron a mi taller estuvo el fin de semana en la cómic zone y me compró un cómic y se lo firmé. Así que era como se cerró el círculo. Así que rico. Me he encontrado con alumnos, de hecho, me encontré con un par de alumnos en la cómicón Chile mientras estábamos vendiendo cómic larete, etc. La gente llega hostia, tu cara me suena. Veo un montón de alumnos, debo ver, no sé, unos 40 colegios. Entonces era como que si este es de como San Bernardo por ahí y sé, no, profe, ¿cómo estás? Etcétera. Entonces te genera un vínculo, un vínculo interesante. No sé, generan bastantes vínculos. A mí me tocó, por ejemplo, que de todo esto derivara a que un colegio en Loand me invitara para allá y conocer un colegio gigante. En Loandes que estaba al lado de la casa de los Luxits que tienen allá en Loandes. Eran 40 hectáreas que tenían aproximadamente, era todo un mundo aparte de que hacían vino. No, no eran vino, pero tenían parra. O sea, era una cuestión gigante. Pero yo quería mencionar la experiencia más heavy que tuve durante el viaje al norte que fue en Altospiso. Altospiso está al lado de Iquique. De hecho, uno puede subir en colectivo para 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 Altospiso. Y Altospiso es como lo más cercano que uno puede estar de una zona de guerra. Lo explico. Altospiso comenzó como una especie de toma por allá. Y no hay verde. No existe verde allá. Cero verde. Construcciones solamente de piedra que se nota que son muy pobres y extrañamente otras casas que son gigantes. Lo que te hace sospechar es que esas casas gigantes bueno, algo venderán que les va muy bien. Extrañamente muy bien. Yo no emitiría juicios live. Es que se nota. Bien. Es que se nota. No lo digo por... se nota a una distancia muy enorme entre una casa gigante que tienen de todo a casas que son muy humildes. Ya, ¿y qué viste en el posticio? Cambia tema. No, no, no. Es para que la gente vaya entendiendo más o menos el contexto en el que me fui encontrando. Mucho perro también, me acuerdo. Mucho perro callejero. Y el colegio al que yo fui a capacitar era un colegio gigante. Yo diría que era de un muy buen arquitecto. Pusieron lugar la gente del del ministerio para hacer ese colegio. Y me tocó capacitar a dos profesores, dos profesoras y un alumno y una alumna. La gracia es que los chiquillos, los alumnos dibujaban muy bien. Tenían como 12 años. Era muy pollito. Y las profesoras tenían un carácter gigante. Eran muy simpáticas, pero tenían un carácter súper fuerte. Y que después yo entendí. Resulta que en ese colegio hay muchos apoderados que están en la cárcel o lo han estado antes. Situaciones muy, no las voy a detallar, pero son situaciones que ustedes pueden imaginar que son muy complicadas para los cabros chicos de allá. Que hace que, por ejemplo, hay apoderados que amenacen a los profesores. Entonces, los profesores deben tener un carácter súper fuerte como para sobrellevar esto. Si las profesoras me contaban que cada dos meses se les cambiaba un profesor porque se escapaban. Terminaban todo friqueado ya. Y los chiquillos, los alumnos que me tocó enseñarles, me llamó la atención que ellos se asustaban cuando yo les hablaba. Y me dio la impresión que a lo mejor en sus casas están tan acostumbrados, porque de hecho los mismos profesores me decían no te preocupes que se asusten contigo. Lo que pasa es que hay que tenerles paciencia porque en sus casas no los tratan bien. Entonces, les gritonean, les gritonean mucho, los tratan muy mal y tú cuando les hablas ellos piensan que uno les va a retar. Entonces, era como, no, y dibujaban bien, dibujaban bien. Tendrían 10 a 12 años, eran unas ternuras los cabros chicos, tenían unas cintas azules puestas en un brazo que eso significa que eran otakus de verdad. Una cosa muy tierna. Y de hecho, durante el desarrollo de la clase, había un chico que se ponía afuera, uno gigante, que a mí me da un poco de susto porque era gigante el cabro para la edad que tenía. Y se miraba para adentro, miraba, miraba, yo no sabía que quería, si estaba zapreando, que quería, algo, algo le llamaba. Bueno, resulta que él también quería dibujar en el taller y se coló, me preguntó, ¿puedo dibujar con los chicos? Por supuesto. Me dijo que si yo vivía de esto, me gustaría hacer eso también. y fui dándome cuenta de que eran chicos que tenían un talento enorme, pero estaban en un lugar terrible. Por suerte, estaba el colegio, porque el colegio, y esto me ocurrió, me tocó vivirlo en varios lugares, tanto acá en Santiago como en regiones, que cuando los sectores son muy malos, el colegio es el lugar fundamental de cobijo a los cabros chicos. porque si tú lo haces salir temprano de la casa, van a terminar haciendo cualquier cosa. Entonces, hay muchos colegios que inventan lo que sea, talleres de lo que sea para que los cabros chicos se puedan hacer en las 6 de la tarde o más tarde todavía, mejor. Entonces, esa, fueron dos días que me tocó estar allá. El primer día, bien, fue fuerte, fue muy heavy. El segundo día, terminé de hacer las clases, la profesora, una de las profesoras que tenía auto, tenía, era de Quique, así que me llevaba para abajo porque yo me estaba llevando en Quique. Llego, paréntesis, es verdad, en regiones me ha pasado que siempre he querido visitar un colegio rural, pago un viaje, porque la ida o la vuelta me llevan. Si no es alguien del colegio, alguien del sector. ¿De un auto grande? Auto grande, camión, bus, de todo, he estudiado todo, caballero, va, va. Ya, es justificado que fueron auto grandes si no estamos diciendo más negativo que sean auto grandes. No se entiende. Bueno, no importa. La cosa es que yo llegué a Quique, me preguntan por Facebook, por el chat, bueno, ¿qué rescatas de lo que pasó en el tospiso? Y me largo a llorar. Me acordé de la profesora, de la que era de Santiago, hay una profesora que era de San Bernardo, me dijo, yo estuve un año llorando todos los días. Porque era un tema fuerte, porque me contaba lo que les tocaba vivir a los chiquillos. No los quiero detallar porque va a quedar de mal gusto, pero podrán imaginar que son traumas que van a llevar toda la vida a los muchachos. Entonces, era una situación tan fuerte ver que eran chiquillos talentosos, muy tranquilos, que se notaba que les divertía el tema de dibujar, que tenían referentes, que ya eran otaku, que tenían sus sentitas, que tenían todo el mundo creado adentro. Y tú dices, bueno, ¿cómo pueden salir de esto? Y afortunadamente tienen este canal de poder dibujar eso de este taller. Tú, además, una de las gracias o una de las... Uno puede ir a enseñar cualquier cosa, desde Máquela Mía hasta desarrollar un comer. Pero yo soy de la idea que si uno no es pedagogo tampoco tiene que desenseñar, por decirlo de alguna forma, a aquellos niños a los cuales te vas a tener en contacto. Entonces, en mi caso, mi acento es no es un abridor de puertas, es un abridor de portones. Porque ya de partida niños que se me acercan, oh, nunca he escuchado un español, cargar anijo, pero no te preocupes, todo el mundo se equivoca alguna vez. Ese tipo de sensaciones me dan pie no solamente a llegar, repetir la materia e irme. Cuando tú tienes, cuando tú explicas la experiencia en alto auspicio, también está dentro de tu rol de comunicador, de que no la vida es lo que te toca vivir, sino que a lo mejor no es el cómic, pero sí tú vas y plantas una semilla de decir, ¿sabes qué? voy a luchar en contra de mi sino y voy a tratar de lograr hacer algo que no pensaba que se podía desarrollar. Cuando los alumnos yo les decía, yo vivo de hacer, yo vivo, soy profesional de hacer cómic, nadie ni siquiera los profesores se lo creen, editores tampoco, pero ese es otro tema. el tema es que cuando uno dices si tú quieres hacer alguna cosa y te dan ganas de hacerla y te encuentras con algo que te motiva, no solamente con el talento que tengan esos niños de alto auspicio, sino que también el hecho de que vean un ejemplo de alguien que se dedica a hacer esto y que lo comenta y lo proyecta y en cierta forma lo evangeliza, también le da alas como para decir, ah, ¿sabes qué? Mi forma de salir de mi entorno, no solamente de alto auspicio de lo feo que sea o bonito que sea alto auspicio, sino de mi entorno, el poder lograr una meta de salida. Por ejemplo, yo les decía, a lo mejor a ustedes no les gusta hacer cómica, a lo mejor hacer cómica es la tera, tienen que dibujar el mismo mono todas las viñetas, pero con esto les estoy dando herramientas para que puedan ser youtubers, escritores, dramaturgos, etcétera, todo tipo de cosas para que se den cuenta que no solamente haciendo un comment de cuatro páginas, obligado porque el ministerio me lo dice, van a encontrar también una herramienta para decir, ostras, no solamente tengo que aprender a las nueve matemáticas, a las diez lenguajes, a las once historias, a las doce religiones, no sé, sino que les abres un poco más de... Y eso es lo que me gusta de enfocarme, este taller, a ese tipo de colegios. No sé si lograría ese mismo resultado, que obviamente no estoy hablando de que el ciento por ciento de los colegios o el treinta por ciento de los colegios sean casos de éxito. Muchos colegios no me han entregado a los cómics, o algunos colegios han generado algún tipo de problema si hay que desarrollar los cómics con más tiempo, etc. Pero en el ciento por ciento de los casos les ha abierto una ventana de una pequeña ventana diciendo, ostras, ¿y se puede hacer de esto? Bueno, ¿o hacer cómic y que me paguen? De hecho, me pasó este chico de altos pisos que estaba todo el rato puesto en la ventana viendo que estaban haciendo esto. lo primero que me preguntó con un nervio era un tipo gigante con la parte que yo soy súper chico un cabrón gigante que le daba vergüenza preguntarme ¿y usted vive de esto? Sí, ¿no? yo vivo de esto ¿y qué hay que hacer para vivir de esto? Bueno, le relataba que trataba de aprender a inglés No es un comunicador de material que sale en el manual sino que también en mi opinión yo me da un poquito como complejo de granjero planto una pequeña semilla que espero que brote y surja y si los 60 alumnos 40 alumnos de ese colegio que están haciendo al menos uno o dos les interesa seguir dibujando que lo que me pasó me ha pasado con varios colegios pero yo me quedo con el de Chimbol que si una vez me pasó que el día de la capacitación el día viernes hice la mitad del taller y el día lunes hice la otra mitad del taller entre el viernes, sábado y domingo la alumna de ese colegio Saray se llama hizo un convivio en su casa de 8 páginas con todo portada, contraportada guión, todo y había visto la mitad del taller entonces cuando uno genera este tipo de reacciones de decir ostras es que no solamente en ese caso en esa situación yo aprendí que no solamente vamos a contar cómo se hace un cómic sino que vamos a generar a lo mejor en una persona un interés hay gente que está esperando que pase eso hay gente que está esperando que pase eso pero van a ser oportunidades las hay pero van a ser como 10 de 100 claro pero las hay y yo creo que en ese sentido yo soy bastante optimista y bastante agradecido que existan este tipo de situaciones sin hacer apología política ni gubernamental ni del minuto porque sé la cantidad de problemas todos los profesores me cuentan los problemas que tienen en las escuelas me encanta que haya ese tipo de talleres porque en ese tipo de escuelas generan ese tipo generan que se genera un quiebre un quiebre en el paradigma de muchos de algunos niños no voy a ser genérico no voy a decir que son todos pero si hay alguno que de repente me dice oh y qué puedo hacer para esto o cómo puedo seguir dibujando o no sé dibujar pero me gustaría hacer una historia ese tipo de cosas y ver que puedo utilizar esto como decir sabes que yo de mayor a lo mejor no quiero ser dibujante cómic pero no quiero trabajar en la factoría que hay acá al lado porque es básicamente lo que conocen todos de su entorno claro sino que pueden lograr ese tipo habrían un poco más del mundo también exactamente y lo preocupante de todo esto es que hay chicos que dibujan muy bien y que probablemente van a ser competencias de nosotros y van a ser una dura competencia porque la verdad yo me pillo en una cantidad de cabros que dibujan muy bien y en altos pisos me tocó yo no sé si recuerdan que creo que fue en el 2015 o en el 2016 cuando se hizo un comercial donde salía de este como de un rap de un concurso nacional de rap de dejar de fumar que estaba hecho en 3D que era muy malo y el rap era muy malo además a mí las cosas malas por lo general se me escomeran bueno era un comercial que hizo el ministerio o sea el ministerio puso Luca a una productora y era un comercial muy malo para invitar a los chicos de colegio a hacer su propio rap para dejar de fumar ay ya ahora claro el referente que habían hecho era muy malo y las profesoras del colegio me mostraron lo que hicieron los chicos del colegio y la calidad que ellos habían hecho daba para mil patas le daban mil patas al del ministerio habían ganado habían ganado la regional ya habían ganado la regional y yo creo que eso se ha hecho a propósito vamos a hacer una cuestión mala para que se sientan motivados y que lo puedan superar porque después yo me metí al sitio web de la productora era como somos una productora sacado de los años 80 era como muy retro era muy raro chicos yo los quiero interrumpir con los comentarios porque Ludovico Toscano me dice están muy poco interactivos así que yo creo que sí llevamos más de media hora y está muy con la conversa perdón Ludo disculpen que lo he interrumpido pero yo creo que ya hay muchos comentarios como para leerlos Dananana la rojito la rojito cuanta seriedad si es que te echamos de menos Ludovico Toscano viendo tanta historia buena como a un Diego Toro no le dan ganas de crear su propia historia y crear su propio cómic y paso no sé por qué ya Bianco Flores Vilches dice hola chicos se me había pasado el programa eso fue cuando recién empezamos que llegó ah bueno pero bienvenidos pero sí bienvenido a Bianco Flores bacán voy a seguir voy a seguir Ludovico Toscano dice en colegios privados esto fue cuando hablamos de colegios privados deben hacer este tipo de talleres de hecho en un colegio del barrio alto es profe César Gabler y fue profesor de Felipe Mur a quien estimuló mucho en el mundo del cómic ah vale perfecto entonces existe esas instancias en los colegios privados o sea las municipalidades también hacen lo mismo la rojito hace clases en un colegio de Puente Alto un colegio que es de la fundación de Morandé Quique Morandé Quique Morandé es una fundación tiene unos colegios y bueno en uno de esos colegios hace clases la rojito le pagan y todo el asunto yo conozco gente que hace clases en unos colegios pero no sé si son municipales o no en Ñuñoa en Maipú ya existen pero depende mucho de la voluntad del colegio o sea si sacamos el tema del ministerio de este no no existen colegios pero yo creo que tiene que ver mucho con que los colegios tengan esa necesidad de que bueno o sea es que esto nos puede servir y que sepan que hay gente que también la puede hacer ¿hay más comentarios? Sí Bianco Flores pregunta ¿hace cuánto fue lo de autospicio? porque la actualidad es diferente está muy emergente pero hay zonas que son todas yo el año pasado yo el año pasado fui y me quedo bien marcado como era ¿cómo se llama? ¿era que comentó? Bianco Flores Bianco que piensa que obviamente el objetivo de este taller está focalizado a escuelas municipalizadas entonces eso ya te da una orientación de los sectores que tú vas a visitar los barrios que vas a visitar que no son todos los de una población o de una ciudad o de una localidad entonces a lo mejor él fue a una parte donde había ese tipo de escuelas era como la entrada del alto piso era cerquita de la entrada y vi que hay unos edificios como de 20 pisos que estaban un poco más allá pero generalmente el sector donde yo vi era sequísimo con casas muy humildes muchas basuras por algunas partes al menos yo me quedé con esa impresión pero sí vi algunos edificios gigantes por allá pero fue el año pasado solamente ¿alguien más? La Rojito tiene un gran comentario dice yo creo que hay un tema de fondo que es injusticia social si lloramos porque yo también he llorado es porque te das cuenta que mientras hay ricos que se siguen haciendo ricos hay gente que de escasos recursos que quiere salir adelante y no tiene los medios de cómo hacerlo y pese que se hagan talleres eso solo los distrae de su realidad lo único que queda como profe es que ellos de una u otra forma tomen estas herramientas y logren salir de ese agujero por así decirlo Sí, que pasa que hay dos posibilidades y también hay una posibilidad que el mismo chico va averiguando de hecho le pasó a la Rojito con un colegio de recoletas no me equivoco que vio que no habían profesores muy entusiasmados con el proyecto pero sí le tocó ver una alumna que estaba entusiasmada y que quería tener más material y que quería se abren ventanas y obviamente va a ser más fácil sacar a un chico adelante si hay un profesor también entusiasmado a mí me tocó a mí me tocó en un colegio de Conchalí que la profe María que siempre me recuerdo de ella porque le tiene mucho cariño porque cuando fue la capacitación de estos talleres no estaban ahí con el cómic no le importaba pero si esto lo tenía que aprender por su chiquillo lo iba a hacer entonces había un compromiso de ella porque los chiquillos aprendieran cosas nuevas que la llevaba incluso que si esto que no le chupaba un huevo en un fondo pero si lo tenía que hacer vamos para adelante y de hecho de los mejores colegios que me tocó ver trabajos finales fue la de ella porque era ordenadísima con sus cosas entonces claro un buen profesor o profesores comprometidos con este tipo de cosas ayuda a que las cosas sean más fáciles obviamente si hay un alumno que va a querer de verdad solo acompañado lo va a hacer ya te voy a girar un poco las tornas de lo que estamos hablando este es un podcast que habla sobre saber vivir pero también sobre cómo ser como ser freelance etc estamos hablando de algo que no va relacionado con el mundo freelance estamos hablando de lo que es la educación artística si yo soy un freelance y de repente me interesa oye sabes que me gustaría qué tipo de persona recomiendas para hacer este tipo de taller o cómo deberían enfocarse o a qué otras áreas podrían por ejemplo ir a las municipalidades y proponer talleres etc qué tipo de freelance tú recomiendas para hacer este tipo de taller el tipo de freelance siempre hay un colega que le perdón o recomiendas hacer este tipo de talleres a los freelance yo lo recomendaría como experiencia de vida yo creo que como experiencia de vida te deja bien marcado ¿no te deja lucas? bueno hay caso y caso o sea yo no sé cómo lo harán algunos colegios estos colegios que contratan a algún profesor yo creo que depende ahí en el caso del ministerio pone ser tan lucas como para que la cosa ande pero obviamente te exige un compromiso bien si tú haces la capacitación el ministerio te paga por jornada de capacitación más los gastos que tú hagas de transporte etcétera y cuando haces la supervisión que son las visitas también te pagan por visitas obviamente eso es la remuneración es mucho menor entonces tú si quieres que sea como un sueldo adicional necesitas tiempo sobre todo porque a lo mejor ir a visitar un colegio que queda en San Bernardo te echas una mañana entera y volumen a ver yo al que le recomiendo siempre hay colegas que le encanta enseñar siempre busquen la manera de enseñar explicarles cosas ese tipo de colegas principalmente yo le diría sí hazlo tener mucho aguante por dos causos probablemente o porque cuesta controlar a los cabros y hay que tener un cierto carácter y cierto temple para no enojarte pero sí generar un cierto orden en cómo vamos a llevar estas cosas sí que yo muy buena onda que bacán que les guste dibujar pero esto no va a ser el rote claro en las capacitaciones que es la metodología que utiliza el proyecto enlaces básicamente quienes van a las capacitaciones los dos profesores y los dos alumnos básicamente los profesores van aburridos y obligados y los dos alumnos son A los favoritos del profesor por lo cual son por lo general formato ameba o B son los geek ñoños los que dibujan del curso entonces ya vas a notarte que en la clase de la capacitación hay un interés mayor que si fuera un promedio normal de alumnos sí pero yo creo que que tienen afinidad al tema del dibujo yo creo que eso en mayoría se da acá en Santiago a mí me pasó en regiones que yo sentí que la disposición es distinta porque es algo novedoso algo que no se trae comúnmente a este tipo de lugares que hace que incluso los profesores que no ubican nada de esto les haya metido solamente porque es algo extraño ya que no ocurrió antes y quieren saber de qué va esto ya tenemos comentarios la rojito dice pero yo creo que esto que ustedes están hablando también tiene que ver con ser freelance ya que muchos dibujantes freelance se dedican a hacer clases de manera complementaria a la ilustración por eso que estaba desviando un poco la conversación más allá de una sumatoria de experiencias sino que también se puede mostrar esto como una alternativa a un plan B al trabajo freelance que hacemos cada uno en su casa perfecto Claudio Jesús Gaete Sánchez dice una vez por las visitas a mi taller digital me tocó ir a la pintana y en la puerta del colegio había un tipo drogado haciendo barricadas y prendiendo neumáticos cuando pasaba era mi primo cuando pasaba por allí llegaron carabineros y todo mal al entrar al colegio era una maravilla los niños y los profes haciendo un trabajo excelente muy profesionales en su hacer Claudio también hizo clases con nosotros dentro de este mismo plan que estamos comentándole extrañamente hay lugares que son muy malos me tocó yo recuerdo que si no fue en el bosque fue o la mitana o fue San Bernardo no recuerdo bien lugares malos te da miedo caminar por las calles pero tú entras al colegio no que de verdad entras al colegio y era otro mundo entonces tú ves y coincidentemente daba que también hacían un taller bien entonces tú te das cuenta que claro el colegio como proyecto funcionaba bien sí yo tengo una sensación que hay colegios en los cuales la calidad profesional y no me refiero a la cantidad de títulos que tenga pero la calidad profesional que tenga el profesor es básico para que ese colegio salga adelante sea con los recursos municipales privados concesionados me da igual pero la calidad de los profesores es primordial porque de tal forma tal cual son los profesores yo creo que los alumnos salen de la misma forma si los profesores no tienen interés los alumnos me cuesta que salgan bien si los profesores son motivados aperrados los niños salen aperrados si los profesores son medio artistas los niños salen artistas y sin querer generalizar que es lo que estoy haciendo pero sin querer generalizar sobre los barrios que he visitado o los tipos de colegio que he visitado más allá de eso del entorno donde está emplazado el colegio lo que me ha llamado la atención es el tipo de profesor que hay en el colegio independientemente del barrio la comuna la ciudad o la región del país el tipo de profesor que hay en el colegio si yo llego y digo que hay un tío que está motivado aunque sea profesor de religión y no tenga ni puñetera idea de cómo se hace un cómic la proporción de que el taller salga exitoso es mucho mayor porque me he encontrado con colegios que han estado cerca de la zona urbana de Santiago en los cuales los profesores no están ni ahí y el taller es básicamente una pérdida de tiempo y lamentablemente me he encontrado con situaciones así más comentarios adelante por favor uno muy cortito de Claudio Jesús Gaete dice acá en Temunco me ha tocado salir a las 5 de la mañana para ir a escuelas en el límite con Argentina que me encantaría hacer eso a mi me gustaría sí Dana la rojito que dice Dana yo he escuchado comentarios de que los talleres están enfocados para que los niños no estén tanto rato solos en la casa y cargan en cosas malas como habíamos dicho además de esa edad poseen mucho talento y es mejor enfocar el tiempo y energías juveniles en cosas más productivas a lo que Ludovico Toscano responde pero eso igual entra un poco dentro de los prejuicios finalmente si un niño se interesa en el taller es porque le interesa el cómic o el dibujo el ocio no es solamente lo que gatilla los oficios o la calle entre comillas el arte nació fruto del ocio ya que no tiene ningún fin concreto y los profesores que participan también mucho les interesa el tema o por favor le darán un polo para poner en marcha opino lo mismo aunque no escuché la última parte del mensaje me ha tocado colegios en los cuales hay una mezcla de alumnos ponte tú el sexto séptimo y octavo básico hay como cinco de cada o siete de cada curso entonces son los que tienen interés o me ha tocado nos toca el quinto B porque la profesora que fue a la capacitación es el quinto B por lo cual no entonces no me toca a mí emitir un juicio en relación sobre la calidad de interés que tengan los alumnos sino que si la situación no me va a permitir generar seis o siete cómics espectaculares en este taller y van a hacer uno al menos que sea uno en mi opinión mi mínimo es que los alumnos que hagan ese uno estén interesados y se den cuenta que pueden hacer algo más aparte de algo que me obliga al ministerio a hacer que es un cómic sino que pueden encontrar una beta distinta por la cual proyectarse yo creo que también lo que comenta la Rojito y el Ludo responde a otra realidad que en el fondo no es que hagan solamente talleres de cómic hacen talleres de montón de cosas lo que hacen es que tienen que atrapar la mayor cantidad de gusto me tocó un colegio en Quinta Normal que quería hacer robótica para tapar más alumnos y que se quedaran más tarde fueron a la municipalidad y les dieron cinco lucas y que lo rindieran para que vean y eso habla de los profesores están constantemente inventando entonces si el ministerio va y te dice oye tengo un taller de cómic bueno a ver quién atrapamos con esto me tocó en Santa Cruz en un villorrio pueblo disculpen eh cerca me va a pedir disculpar pero me están llamando por teléfono no tenía un rito más original me está llamando la encargada de del proyecto enlaces si contesta en vivo contesta un enlace en vivo jenny estamos escuchando estoy en un podcast en este mismo segundo te están escuchando mis seguidores te llamo a la salida ¿vale? venga que estés bien chao ya eso mañana tengo una visita a un colegio entonces debe ser para que vaya para pasar no me diste chichepa molesta bueno este colegio quedaba en un lugar que se llama Isla de Yáquil a las afueras como a 5 minutos de Santa Cruz y claro efectivamente la corporación les indica que además de la materia que tienen que pasar todos los días hay un montón de talleres o cosas que puedan generar interés a los alumnos y están todos vueltos locos porque de repente tienen que hacer ese mismo día dos cosas la primera era enseñar a los niños de básica encuestas estadísticas etc entonces de repente tú vas al patio y te encuentras con 20 niños en estado de histeria corriendo y de repente uno te acerca y dice ¿qué pasa? y me muestra un papel y me dice naranja plátano mandarina berries lo que sea ¿cuál es tu fruta favorita? naranja listo gracias y sale corriendo ya tengo uno hay un montón de cosas que les invitan a hacer y en la tarde tenían que hacer una selección una especie como de vamos a seleccionar el ganador de un concurso de muralismo para poder hacer el afiche de la carrera popular que hace ese colegio una vez al año en la cual me invitaron a ser juez entonces entre ese montón de cosas también están los talleres entonces hay veces que te pueden decir que están interesados en hacerlo o que le pueden meter cabeza o de repente sabes que compadre viene la bachelet mañana a inaugurar tal parte del colegio así que el taller lo tuvimos que suspender entonces al final uno tiene que como que básicamente estar metido de invitado no deseado a estas escuelas entonces te encontráis con situaciones muy distintas y muy divertidas que tienes que tener como la la psicología la pedagogía para poder lidiar con ellas claro además que si simplemente el objetivo fuera que los chiquillos quieran hasta las 6 de la tarde entonces harían solamente taller de básquetbol y fútbol entonces sería tan más simple porque ya está la infraestructura en la mayoría de los colegios más allá que pueden hacer canchas chicas o canchas grandes la mayoría tienen su infraestructura o para la misma calle pero hay una voluntad se están haciendo talleres de cómic o talleres de otro tipo de cosas de poesía de una cantidad de cosas me tocó el colegio de Concholí que es de la profe María con sus recursos la profesora hizo lo del concurso de poesía que es en el metro ¿cómo se llama? Santiago González pero lo colocan afuera del colegio entonces después hay un ganador y todo el asunto entonces claro hay una necesidad que no sea solamente fútbol o básquetbol o la revista de gimnasia cosa que me parece muy buena o periodismo encontré colegios que hacían talleres de periodismo que básicamente eran youtubers pero que con la municipalidad lo que hacían era no sé si de repente hay una procesión religiosa de tal fecha tan santo ellos lo cubrían y de ahí salían periodistas y de hecho había periodistas que trabajaban en no sé en la discusión o en zonas rurales en los cuales o sea diarios diarios de regiones en los cuales generaban venían de ahí desinterés vamos cerrando el tema de la experiencia con los colegios en resumen podríamos decir que fueron bastante fuerte pero bastante positiva y súper recomendables sí vuelvo a repetir como experiencia de vida yo creo que lo recomiendo a todos aquellos que tengan esa fibra de querer enseñarle cosas a otros sobre todo con el tema del cómic o ilustración en verdad los dos sirven y que lo que se atrevan a hacer eso que tengan bastante aguante porque hay cosas que que claro pueden ser muy injustas o pueden ser muy fuertes entonces como experiencia vuelvo a repetir es bastante nutritiva y ahora pasamos a otra sección del programa el doco quiere iniciar una nueva sección que se llama experiencias y consejos y consejos inventé el nombre de camino para acá pero hace 5 segundos hace una hora atrás y ya se me olvidó porque estaba pensando en las visitas le quiero contar una anécdota brevemente y con esa anécdota a lo mejor va a sacar una especie como de pequeña experiencia yo la aprendí a la dura y cada semana va a contar otra anécdota así que la próxima semana se van a tener a tocar a lo rojito y la última te va a tocar a ti ¿vale? ok ¿hace cuando vino Cebulski? 2013 2013 el año 2013 vino ¿quién es? que es si los que escucharon el podcast anterior era el cazatalentos de Marvel y vino una vez a Chile para hacer revisión de portafolios me restó el portafolio y daba la casualidad que un mes después y yo iba a ir a Nueva York de viaje coincidente con la Comic Con de Nueva York en ese cuando él está revisando el portafolio le dije oye ¿sabes qué? el próximo mes voy a ir a Nueva York así que te puedo pasar a ver y el tipo me dijo dale y yo date voy a las oficinas de Marvel él me ha dicho que iba vale como quien invita a su primo a su casa de Valdivia yo me he dado por invitado el tema es que llego y andaba un día cerca de las oficinas de Marvel le digo a mi esposa esto fue Nueva York voy al hotel pesco mi portafolio porque obviamente lo estaba llevando y de repente me planta las oficinas de Marvel en el hall de entrada había un guardia de unos 60 años super buena tela un edificio de oficinas de unos 12 pisos pero no que va es mucho más chico lo que uno piensa es como un piso y creo que la mitad de una oficina de X cosas y la otra mitad era de Marvel o sea no era muy grande no era un gran conglomerado en el piso 7 estaba Marvel punto ya tomaste el ascensor no paso el guardia el guardia el chapurreo diciéndole oye sabes que vengo a ver esta persona me he pasado la tarjeta de ese bosque así que vengo a ver esta persona me ha citado seguro que yo estaba invitado así que llego y en el ascensor digo acá hay algo que no has pensado muy bien llego abro la puerta timbre todo súper decorado Marvel etc la secretaria me dice a quien vienes a ver vengo a ver a C.C. Busky de parte de mi nombre Cristian eres uno de nuestros freelance si anda con mi portafolio ya perfecto espero me siento en la sala en la sala de espera veo pasar a Joe Quesada con alguien que le está mostrando la oficina y yo digo con un superhéroe claro básicamente como y ahí me estaba dando cuenta que aquí hay algo que no funciona muy bien corte directo me dicen no está acá está en la Comic Con de Nueva York que eran como cuatro estaciones de metro más abajo así que si quieres dejar un mensaje yo no gracias la anécdota es visité las oficinas de Marvel pero no fui invitado porque esa noche estaba revisando en Twitter la había dejado un mensaje directo a 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 ay estuve en 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 tu oficina pero no estabas jaja bueno nos vemos mañana en la Comic Con como si fuéramos cercanos y al cabo de media hora de un tweet de Zabowski diciendo chicos si ustedes son freelance no vayan a las oficinas de Marvel a no ser que los hayan los hayan invitado porque no siempre los voy a poder recibir y ahí dije cagó mi carrera como entintador la anécdota es pero no te excusaron tampoco no 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 pero obviamente él fue lo suficientemente diligente para no poner arroba dockings no vayas donde no te invitan a lo que voy es que uno cuando está con ganas de poder crear una carrera tiene esa ansiedad de poder cruzar etapas ya lo antes posible lo antes posible y si realmente tienes la posibilidad de que te vea en el portafolio una persona y te diga si claro mañana voy a ir a San Petersburgo donde tu vives claro tu eres bienvenido déjame un mensaje y nos juntamos no significa necesariamente de que lo hazlo logrado entonces la experiencia que yo aprendí la lección que yo aprendí es que no por el hecho de que me digan ven a visitar no significa que sea que hayas cruzado una meta entonces cuando se dé esa situación ustedes piénsenlo bien tengan la cabeza fría no hagan un ridículo a nivel mundial como lo hice yo porque las etapas se queman de forma natural y claro cuatro años después de eso todavía no me han invitado a Marvel he trabajado para otras editoriales pero todavía no me han llevado de Marvel porque no era mi momento además que en ese minuto yo tenía un portafolio tan rudimentario que me da vergüenza ajena que haberlo llevado a que me lo dieran editores en Estados Unidos así que eso chicos yo os recomiendo que si tienen esa situación siempre piensen con la cabeza fría cuando se les abren las puertas y el día siguiente lo encontraste a Zabulski si lo encontré lo encontré el día de la inauguración de la Comic Con y que le dijiste no nada se cagó en la risa es como la típica mirada de aprendiste y yo si jefe como una mirada lo dijo todo mirada complesiva compla olvidado ya fue una mirada una mirada vale más que mil palabras y aprendí al hecho que ese tipo de cosas no se tienen que forzar al final tu portafolio va a hablar por ti y si te van a llamar si te van a llamar para hacer una pega de cualquier tipo de cosas que sea tu portafolio el que te lo hable y no una cena en el donde fue que fuimos a cenar con él al rincón de los canallas al rincón que no sea a raíz de una cena en el rincón de los canallas con ¿tomamos? ¿un terremoto? con terremoto yo tomé terremoto con sus ustedes no quisieran así que eso así que para la próxima semana rojito piénsate alguna experiencia anécdota de la cual puedas sacar algún tipo de moraleja moraleja para nuestros amigos es que esto quedó como He-Man cuando terminaba el capítulo de He-Man salía He-Man y contaba o Mr. T ah vale vale no se vayan todavía una y más y salían como hoy aprendimos que vale ya entonces en vez de llamarlo anécdota moraleja vamos a llamarlo y terminaba con un chiste relacionado con lo que había pasado en el capítulo y con lo que aprendía como hace super duras sí como que y olvídate de comer cloquetas de noche jajaja y terminaba con los queridos entonces podíamos hacerlo así como en ese formato a los He-Man pero que a los últimos comentarios sí y vamos cerrando este programa no hay más comentarios no hay más comentarios ven o sea había algunos comentarios pero era como una conversación que se generó entre la rojito y Ludovico que como que se entramparon como una conversación de conversación de foro sí bien perfecto entonces vamos dando por cerrado en el capítulo de hoy día muchas gracias si no es como para para llenar es como que nadie estaba comentando bueno llenemos con comentarios de los chiquillos listo bueno es vamos cerrando el capítulo de hoy día muchas gracias por la participación por haber visto el programa por los comentarios y todo por los insultos que nos hicieron también y nada la próxima semana sí que vamos con el asunto de eventos y talleres con la rojito así que la rojito está sana y excepto a ti gracias el productor Carlos gracias Carlos en este momento es una es un eso se me van las palabras de la mente ya bueno eso sería todo muchas gracias por vuestra por vuestra compañía vuestras preguntas espero que les haya gustado el capítulo de hoy nos estaríamos viendo la próxima semana y hasta luego hasta luego una noche tú no tenías la frase de la doctora Polo uy verdad espérate que ya primero que se me fue primero que se me fue y hay que empezar a llenar con cosas de manera que se haga mucho más fluido esto eso se llama haiteo sí o linkeo no haiteo bueno pero muchachos recuerden que la vida siempre es complicada y hay que llevarse siempre con principios en esta vida por ende recuerden que respete para que lo pete enjuague lo que más pueda seas o es y que Dios nos ampare hasta luego esto fue Saber vivir a través de la anfibia hasta luego chau 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 chau